Por su parte, el precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, se refirió a la situación que viven los artistas tulueños después de haberse reunido con ellos durante las últimas semanas para escuchar de primera mano sus inquietudes. El abogado y precandidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre, explicó que se debe adelantar una política clara que fomente, apoye y potencializa el talento tulueño. Es primero que todo placentero uno registrar día a día talentos en distintas manifestaciones artísticas, pero a la vez preocupación porque no hay una política clara que fomente, que potencialice y que apoye al talento local. Por ello, nosotros estamos proponiendo que se haga cumplir, que sea efectivo aquello de que cuando se le va a dar permiso a un empresario para un espectáculo público, debe acreditar que ha contratado a una agrupación o a un artista tulueño para ese espectáculo. Esa es una forma de hacer que se tenga en cuenta el talento y que nuestros artistas puedan mostrar sus capacidades. Aseguró que la tarea de hacer cumplir esta norma es cuestión de voluntad de parte del gobierno local y de dejar en claro los parámetros para que los artistas de la Villa de Céspedes sean tenidos en cuenta. En el momento de despedir el permiso, el secretario de gobierno debe verificar que dentro de la documentación, la póliza del contrato, esté el contrato de apoyo a la agrupación Martista Tulueño. Otro aspecto en el que enfatizó John Jairo Gómez Aguirre fue en el apoyo que deben tener quienes trabajan desarrollando procesos culturales, apoyo que se debe garantizar desde la adecuación de los espacios para realizar actividades culturales hasta facilitar esos escenarios para que se fomente la cultura en todos los sectores del municipio. Se deben adecuar y potencializar los espacios culturales, pero al servicio del artista tulueño, para que él pueda con ello llevar su disciplina y su arte a la gente de Tuluá. Gómez Aguirre insistió que los espacios públicos deben ser para la gente, de manera que contribuyan a crear ciudadanía, manifestaciones artísticas y culturales. Ajá. El